No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Viajas para exportar diamantes Escucha, Beto es mi mejor amigo ¿Tú crees que sería capaz de meterme en una trama? Esta sortija de matrimonio que usó mi abuela es mi presente de compromiso para ustedes Gracias por ver el video ¿Vas a hacer algo? Suélteme, todo esto es una equivocación Bienvenido al infierno No, 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 no No, 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 no Casiano, esperé mucho este día Desgraciado, es mi presente del Caribe para ti eres un canalla Las operaciones Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío, Dios mío Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.